Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Escribir hasta romperme las manos escribiendo Del hombre, solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos ¡Ah, pera roca! Estoy empecinado en creer que todo cambiará Somos pocos, pero con muchos papeles escritos Es que las mañanas son peores que las tardes para los actos Bueno, pero Elena que viene aquí a la mañana Generalmente va a hacer clases de baile tailandés Dice que siempre viene mucha gente Pero no, baile tailandés Es por la mañana y es sábado Por la mañana y sábado además Pero yo soy fuerte Bueno, a ver, Carmen, ¿cuánto no es en sí? No, no tengo nada No, aguantará Ay, me apunté al gimnasio de la Universidad de Río Juan Carlos Y fíjate, es la única vez que ha adelgazado y sin ir Un espectador joven Hola ¿Te animas a abrir o a cerrar? Yo casi puedo decirlo, lo que traigo escrito Puedo decirlo ahora, si queréis Adelante Bueno, pero veremos un poco antes de empezar, ¿no? Sí, así digo esto antes y luego yo me siento Saludan a Aurora Bravo Aurora Bravo saluda, Edu San saluda ¿Quién? Aurora Bravo Hola, Aurora Vamos haciendo un preámbulo, un preámbulo informal ¿De pie? Espera un poquito No, espérate y luego te da Te da que comience, cuatro Gracias, doctora Gracias, doctora Bueno, bueno, esta biblioteca tiene unos brazos Tiene, esta será, tiene unos brazos Extraños De hecho, es que no tiene brazos No tiene brazos No tiene brazos, se cae No tiene brazos Yo estoy escribiendo ya el número dos Estoy por terminarlo, lo que pasa es que nadie ha leído el número uno Sí, bueno, por eso las cinco personas van a ganar Los de aquí entre cien mil Preguntando quién lo leyó, quién lo leyó Sí, yo me he leído mucho bien Es un libro interesante Pensaba que era un libro complicado Que los autores que ahora vamos a escuchar Iban a tener dificultades en su realización Son terrible Me corté el pelo y tú te pegaste Siempre me ganaste Siempre me ganaste Yo me corté el pelo y se quitó todo el pelo Bueno Para mí es muy emocionante esto Porque yo creo que esto es mi autobiografía Y cuando dice casi Es porque no voy a contarlo todo Por eso es casi Pero en alguna entrevista Y eso sí se le puede sacar alguna información Sí A lo mejor ahí no está publicado Pero... Ah, sí, entrevistas O sea, para decir cualquier cosa Porque después no se puede comprobar Hola, hola, por favor, ¿qué tal que viva? Gracias A ver cómo aguantan, ¿eh? Bonita esto es lo de acá Es que no sé Yo no sé Sobre todo además Ahí en la práctica se puede leer Yo estuve con Criace Un mensaje Un mensaje Un mensaje Un mensaje Un filósofo Un buen filósofo Buenos días Bueno Bueno, podemos empezar Los menos importantes Y luego después ya te dejamos No, no Si te parecen poca gente Pegamos A mí me parece que te falta todavía gente Ya, claro Ahora puedes dejarlo Ya, ya, ya Chao Bueno, pues yo voy a empezar Tiendo unas palabras Claro que se conozco a Miguel Oscar Menasa De hace mucho tiempo Y que os conozco a vosotros Y la verdad es que siempre ha habido una interacción Entre la asociación de escritores La que perteneces también Y perteneces por alguno de vosotros Y yo Porque de alguna manera yo estoy allí Desde hace muchos años Y la verdad es que Como siempre me ha parecido fascinante La obra de Menasa Pues no me ha costado ningún trabajo Intentar que de alguna manera se promocione Aunque no le hace falta Puesto que él es un poeta Un escritor universal En el libro hay un Atrevixte Ha tenido Ha tenido El detalle De poner unas palabras mías De una presentación Que hicimos En la asociación de escritores En Leganitos Y en esa En ese texto Hay una frase Que está dentro del texto Pero que yo creo que lo define muy bien Y es que Yo decía Decía que Que Menasa Es el creador del alma del mundo Si la tuviera Y yo creo que lo define Perfectamente En una frase muy corta Pero Él es el alma del mundo Lo ha intentado ser Y lo es para muchos de nosotros Y con unas Palabras más Voy a complementar esa frase Hace unos años Miguel Oscar Menasa Fue propuesto Por numerosas asociaciones literarias De todo el mundo Entre ellas La asociación de escritores Y artistas españoles A la que hoy represento Al premio Nobel de Literatura Era una candidatura Sólida y merecida Por todo lo que significa Y ha significado En el panorama de las letras El premio Nobel Es sin embargo Un premio humano Y como todos los galardones Sujeto No a la objetividad De la obra Sino a la subjetividad De juicios Y sobre todo De presiones y compromisos El Nobel Es una distinción Casi eterna En un mundo Permanentemente finito Me convencí hace tiempo Como supongo Que lo está Menasa De que la trascendencia Es una mirada corta Sobre un universo Que en millones Y millones de años De existencia No puede ofrecer Más sentido Que el intento De mantener La llama viva De la evolución Y del progreso Y si algún progreso Ha traído El ser humano Es el conseguido A través del lenguaje Base del pensamiento Y del arte Vivir en nuestro pequeño mundo Es el destino De cada uno de nosotros Y tratar de hacerlo Más grande A nivel individual Además Hacerlo con dignidad Grandeza Y dignidad Ambos conceptos Enmarcan La poesía La literatura Y la vida Y la vida De Miguel Oscar Menasa Él sabe Él conoce Él crea Explora Siempre ha explorado Con la rebeldía De un sabio A la vez Consciente E inconsciente Con el oficio De inspiración De un escritor Incansable Infatigable Al desaliento Su arma Ha sido siempre La palabra Con ella Ha librado La batalla De conformar Su identidad Y hacerla También nuestra En sus libros Queda su memoria Llena de valor Y gallardía También De lucidez Y de ese humor Que acompaña Siempre a la inteligencia Hoy celebramos El tiempo de Menasa Su asombrosa Y asombrada Mirada a la vida Inconformista Sin reservas Y dicho Con sus primas palabras Con la soberbia De un hombre Encadenado Y libre Ahora me voy a Nosotros A media de diez ¿Puedes pasar? Todas las cosas ¿No? ¿Está bien así? Sí Casi una autobiografía De un casi premio Nobel Lleva un epígrafe De Baudelaire Que dice Las naciones Solo tienen grandes hombres A su propio pesar ¿Quién sigue? Baudelaire Si una autobiografía Es crear una existencia Donde lo subjetivo Y lo objetivo Se articulan Para que se funda Lo biográfico Con lo histórico Tendremos que añadir A la objetividad De la experiencia De Kant El hecho De que el lenguaje Es la casa del ser Que habitamos el lenguaje Y somos Después de hablar Lo cual supone Un nuevo nivel De objetividad Y no tendremos Que hacer menos Con la subjetividad Absoluta Que se sabe A sí misma De Hegel A la que tendremos Que añadir La doble alteridad O doble otredad Que propone El psicoanálisis Cuando habla De intersubjetividad Cuaternaria Donde el yo No es el sujeto Sino una De las muchas funciones Del sujeto Y donde junto A la otredad De lo semejante Nunca faltará La otredad Inconsciente De la diferencia Significante Freud produjo Un nuevo nivel De objetividad Ya no se tratará De los sueños Soñados O de la vida Vivida Sino de los sueños Después de ser hablados De la vida Después de ser escrita Y nos lega Una nueva dimensión Temporal La segunda escena Funda La primera La materializa Como tal Así No es que primero Soñamos Y después contamos No es que primero Vivimos Y después Escribimos De ello Sino que el discurso Onírico Funda el sueño Y la escritura Funda la vida Como materialidad Hasta el síntoma Se produce Cuando la segunda escena Hace significante A la primera Y la misma sexualidad Infantil Queda fundada Desde la segunda escena El segundo tiempo De la sexualidad En la metamorfosis De la pubertad Esto nos permite Pensar Que esta casi Autobiografía De un casi Premio Nobel Fundará la vida De este creador Esta nueva temporalidad Queda fijada En un verso Que atravesará Los siglos Con su enseñanza Si es posible El poema Es posible La vida Como bien nos dice Heidegger La historia Nunca es Ya pasado Sino que está Siempre Por venir O como dice Menasa La verdadera historia De los pueblos Está en la poesía En los libros De historia Solo está La historia De los vencedores La historia Entonces Depende De quien la escriba También se ha transformado Una frase Que se sostuvo En siglos anteriores Las palabras Son consecuencia De las cosas En Las cosas Son una consecuencia De la palabra Que podemos encontrar En el título De uno de sus poemas La muerte Una consecuencia Lógica De la palabra Donde se muestra Que el hombre Está más cerca De lo inanimado Que de lo animal Pasando a ser Más mortal Que animal Más Homo putrefactus Que homo animal En uno de los textos De este primer volumen De esta casi Nueva autobiografía De casi un premio Nobel Escribe El poeta Habrá de someterse Al lenguaje Hasta el límite De desintegrarse Entre las palabras Literalmente Dejar de ser Para que la poesía Pueda articular Una vida Todavía no vivida Por nadie Ni siquiera Por el poeta En su desaparición En su desaparición La existencia De ser Esta autobiografía Deja constancia Del pensamiento En el que Menas habita El pensamiento Poético Psicoanalítico Donde La envidia Y los celos Se abran Pero no deben Hacerse Y esto Y esto no solo En el amor Entre unos y otros Sino en la creación Y la producción Una vida Que nunca será Una vida actual Nos dice Sino que la vida actual Formará parte De la inteligencia En tanto somos Producto De nuestras relaciones Un autor Que nos dice Que lo que hacemos Nos hace No es él El que hace La poesía La pintura O el cine Sino que la poesía La pintura Y el cine Lo hacen a él Una vida escrita Que borra Todo rumor Toda palabra Hablada Toda palabra Que no sea escrita A partir de ahora La batalla Será en el campo De la escritura Y la escritura No es solo escribir Sino que en ella Tenemos que encontrar La dimensión De la transferencia Y hacer el trabajo De interpretar Sabemos que Platón Escribió El banquete O del amor En transferencia Con Sócrates Y que es necesario Interpretar Donde comienza Su teoría Acerca del amor Y su teoría Acerca del deseo Incluso dentro De esta obra Podemos encontrar El movimiento De la transferencia De Alcibiades Con Sócrates En esta casi autobiografía Donde el casi Tal vez Se muestra En los escritos De otros autores Sobre el autor Y su obra De casi un premio Nobel Tal vez Porque alcanzó El lugar De candidato Y no el de premiado Podemos comprobar Que es necesaria La interpretación Y es necesario Averiguar Donde La transferencia Que fundamentalmente Va a ser Con Freud Como representante Del psicoanálisis Y con determinados Poetas Nombrados Como representantes De la poesía Su generosidad Se muestra En su propia manera De concebir La poesía Y en su manera De mostrar Los procesos De su hacer Ya sea poesía Pintura Cine Y no soy Como dicen Algunos de mis versos Un pájaro cantor Sino más bien Cientos de pájaros cantores Anidan En mis propias entrañas Soy por eso La madre De lo que canta En cada pájaro cantor Y lo que crezco Contra el tiempo Hace efímero El vuelo de los pájaros Me llaman Poesía O bien La poesía No tiene dueño Y siendo su reinado Efímero Construye una independencia Tal Que jamás nadie Podrá apropiarse De ella Porque ella Es un bien Para toda la humanidad Debería ser Considerado un delito Apropiarse de un bien Que en realidad Pertenece A toda la humanidad En este volumen uno Vemos plegarse Y desplegarse El estilo del escritor Esa manera De hacer sencillo Lo complejo Esa manera De condensar Mil páginas En un verso O en una frase Esa manera De dejar Que la metonimia Genere El ser del deseo El desplazamiento Permanente Para generar Nuevos sentidos Y nuevas verdades Nuevos decires Sobre viejas cuestiones No para imponerse Como tales Sino formando parte De un proceso De un decir Acerca del humano Que en forma de poesía Será Lo más permanente Del lenguaje Una autobiografía Que comienza Con un escrito De su año 69 Tal vez Un homenaje A Freud Que publicó Su autobiografía A esa misma edad Donde deja Plasmado Y materializado Un pensamiento Acerca de la formación Del psicoanalista Y su relación Con el trabajo En la clínica Un trabajo Acerca de la difusión Y la transmisión Del psicoanálisis Donde prima Cuando la poesía Escribir O leer Lo que otros escriben Es lo mismo El futuro de la escritura No corre peligro Porque para amenaza No solo los pueblos Duran más Que los gobernantes Sino que Los textos Sobreviven Y perduran Más allá De los sistemas Políticos Económicos O ideológicos Y más aún La escritura misma Se produce Más allá De la determinación Sexual Y la determinación Social No es que Los sistemas Produzcan escritura Sino que La escritura Es generadora De los sistemas Y es la que Produce Sus transformaciones Una escritura Que rompe Viejos sentidos Acerca de la mujer El hombre Las relaciones sexuales La producción artística La veje El enemigo La vida La salud La formación El amor El dinero La muerte La historia La medicina La pintura El cine Que Se construyen Hablando Sin dejarse guiar Por los sentimientos Sino por los pactos Y los proyectos Los pensamientos Que me guían Dice Son teorías Las frases Que fueron Forjando La humanidad Los poemas Que fueron Cambiando La historia Del hombre Y eso Lo podemos comprobar En cada lectura De este libro Sabiendo que Se trata De leer Leer Y leer Hasta llegar A un límite Donde se pueda Interpretar La escritura Gracias Menasa Por esta autobiografía Que nos permite Entrar En nuevas dimensiones Del escritor Y de la escritura Elena Turquillo Gracias Antigua Comandante De Málaga En Madrid Más pequeña Puesta al día De un personaje Histórico Su nombre Forma parte De varias historias Engarzado Al trabajo Poético Miguel Oscar Menasa Nos presenta En el primer tomo De su autobiografía Un perfil Múltiple E imposible De abarcar Con la razón En la lógica Del tiempo Aristotélico No habría lugar Para producir En una vida Varias carreras Artísticas Que comenzaron En la publicación De un libro De poesía Pequeña historia Allá por 1961 Una historia Para lo que entonces Aún Era una vida Pequeña Y que 57 Años después Le da sentido De proeza Atado a varios amores Poesía Medicina Psicoanálisis Pintura Cine El juego Las mujeres Este artista Se vanagloria De que lo más llamativo No es esa posibilidad Múltiple Que ha desarrollado Con maestría Sino su propia vida Su desarrollo cotidiano Que le ha llevado Por diversos países Diversos amores Seis hijos Más de 50 libros publicados Más de mil cuadros pintados Cinco largometrajes Más de 20 cortometrajes Más de 20 cortometrajes dirigidos La fundación y dirección De la escuela de psicoanálisis Y poesía Grupo 0 La formación de discípulos La atención de pacientes Como médico psicoanalista Cientos de recitales de poesía Actividades artísticas Con besos Y todo ello Desarrollado con inteligencia Compañerismo Con humor Alegría Con entusiasmo Con generosidad Con la pasión Que le caracteriza Una vida Imposible de replicar Pues el que repita lo hecho Jamás la alcanzará Dice Menaza Pero también dice Que en el ejemplo de vivir Vivir es el ejemplo Y su enseñanza nos sirve De carburante vital Para que cada lector Se nutra Para su propio ejercicio Del vivir Menaza nos impulsa a hacer A separarnos De nuestras fantasías Siempre en sus libros Encontramos ese mundo inconsciente Que habla en sus personajes Y que son Somos Interpretados por el psicoanalista Nada de lo humano Nos es ajeno Nos dice Y en lugar de huir del horror Nos muestra caminos Para quien se anime A transitarlos Creando nuevos espacios Que nos separen De los límites De nuestro cuerpo Tiempo otro Que se llena De interrupciones O saltos Desde su compromiso Vital con la reducción Y transmisión Del psicoanálisis A las impresiones De grandes autores De la talla De Leopoldo de Luis Y Juan Jacobo Bajarlía Sobre su obra A reflexiones Sobre la vejez Los apoyos A la candidatura Al premio Nobel De literatura Que llegan a nombrarle Como el creador De un centro De investigación Literario Y artístico En gran escala El trabajador No descansa Y también lanza En su autobiografía Indicaciones de futuro Para sus discípulos Diálogos psicoanalíticos Para el que sepa escuchar Entrevistas Sobre su relación Con la poesía Y su relación Con las mujeres Comentarios Y muestras De su impactante Obra pictórica Y muchas cosas más El viaje A través de estas páginas Abre el apetito Porque este escritor Nunca nos hacía Con su escritura Este poeta Escribe para todos Denunciando aquello Que usurpa El lugar De la verdad Una escritura La suya Llena de humanidad Donde tenemos Que plegarnos Con agradecimiento A su incesante Trabajo Que aún continúa Y hacernos eco De ello Gracias Menaza Por estos espejos Partidos En mil pedazos Aplausos 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 El mundo siempre estuvo allí y nosotros en el mundo Pero a veces el mundo aprueba nuestra permanencia Y tiene latidos donde se abre y se cierra Conformando aperturas, espacios en blanco Que son llamadas oportunidades Por las que se filtran otras maneras de estar en el mundo De ser otro en el mundo Y la diversidad nos alcanza Y pasamos a ser un candidato Candidato a una inmortalidad que a nadie alcanza Solo prolegómenos de una incierta vida futura O de una marca que quedará grabada haciendo historia En este caso, esa azarosa apertura Dio lugar a la producción de un libro que hoy presentamos Y cuyo disparador fue la candidatura al premio Nobel En el año 2001 Del escritor Miguel Oscar Menaza Una oportunidad que aprovechó el autor Para poder escribirse junto y a través de otros Que sin saberlo formaron parte de su historia Y dieron su versión del escritor, poeta, psicoanalista, pintor, guionista, cineasta Donde vemos reflejadas semblanzas que lo dibujan como concepto totalizador del ser humano en el mundo Y que lo colocan de nuevo en él Pero habitándolo de otra manera Un deslizamiento de acontecimientos que lo llevan a ser arrastrado por las palabras Y que ponen en el papel una secuencia del tiempo inaudita Donde vemos combinarse los diferentes géneros literarios Que van desde las cartas de salutación a la poesía De su prosa a los escritos de otros haciéndole la vida Donde las formas espaciales estallan en fragmentos de tiempo Y hacen que la historia adquiere el movimiento de la vida Donde lo cotidiano y lo sublime se juntan en una alteración de la cronología Que deja de tener un tiempo comprensible Porque la vida no es comprensible para nadie que se jacte de estar vivo Entonces se conjuga en el sentido con la impronta del sinsentido en un tiempo interrumpido Donde el lector participa de manera activa Y los actos se mezclan con reflexiones y pensamientos que recorren todos los discursos Discursos que utiliza como recursos literarios interrumpidos La valoración de la camaradería a través del tiempo Le hace decir que aunque no fueran siempre los mismos La camaradería siempre lo acompañó Y así con otros se inicia la historia de un pensamiento científico Que inaugura un campo, el de la poesía y el psicoanálisis Donde la conjunción toca tanto al psicoanálisis Donde el inconsciente que hasta el momento había sido formulado Como que estaba estructurado como un lenguaje Se redefine por otra formulación de su autoría Que dice que el inconsciente será otra cosa Si está estructurado como poesía Como así también toca la poesía Al decir de ella que es el ello del lenguaje Y prisionero en sus propias palabras Vemos como la poesía sale victoriosa Y pasa a un discurso poético Donde la forma es el mismo contenido Y despeja la ética de la forma Y deja la forma para la pintura Donde recogen el papel las críticas Es decir, los que los otros dicen de ella Resguardando para sí el acto de pintar en su pureza El acto pictórico que incluye la mirada Que recibe de esa manera la transmisión del deseo Pero la candidatura al premio Nobel insiste Y una pausa se impone como el sonido de una campana Marcando las horas de un acontecimiento Que aún no ha acontecido Y es arrastrado a otros aspectos de su escritura Aquella de los guiones cinematográficos Donde una secuencia de interrupciones Dialogan sobre el alma de la mujer Para molestar un poco la lectura lineal de la prosa Pero que tomados en conjunto Tienen una unidad Y que terminan en la confesión de una mentira Mintiéndoles a todas ellas Emulando la condición de mascarada Sin fin que tienen las llamadas relaciones Donde en la realidad Nada se relaciona con nada Son solo interrupciones Que marcan la posibilidad de separarse Y volver a juntarse Y así vemos que tiene que retomar Aquello que fue su disparador Y que es la candidatura al premio Nobel Los diálogos se dan el paso En una prosa de pensamiento poética Y juegan con el médico que es Con un dejarse llevar Con un no puedo explicar Con el miedo Con la incertidumbre frente a la creación Y un arte poético Lo reenvía otra vez a la mujer En toda su multiplicidad Enfatizando el proyecto Donde la mujer pueda ser protagonista De los movimientos que originan Los cambios en la sociedad A los que se imagina Comandando por la poesía Mientras que por ahora Encuentra a la mujer Fabricando su poeta Y cierra el libro Un poema con ella Y un diálogo Donde la verdad Diluye su cuerpo En el cuerpo de una mujer Y la mentira Dialoga con ella Para mostrarnos Que no importa De qué manera Pero Lo que no es nombrado No existe Esa es la pregunta Bueno 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 Están dos presentaciones ¿Vero lo del libro? ¿Sale? ¿Sí? No, pero Alguien madre Alguien Alguien Yo voy a llorar Ok Por favor Yo voy a llorar Puesta al día Carta de salutación En el día Así comienza el libro En el día de mi cumpleaños 19 de septiembre Del año 2009 Acerca de la difusión Y transmisión Del psicoanálisis Hoy cumplo 69 años Y cuando cumplo años Escribo algún poema Alguna tontería Hoy no tengo ganas De escribir nada Siento la necesidad De tener que elegir Cómo quiero vivir Mi tercera edad Según los ejemplos Que tengo Mi abuelo Antonio Bajarlía Borges Leopoldo de Luis Rafael Alberti Mi tercera edad Mi tercera edad Puede prolongarse De los 69 A los 99 Es decir Tengo que poder Planificar Al menos 30 años O me obligarán A vivir Una vejez mediocre Contando el dinero Que no se tiene Sin ilusiones Y dispuesto a morir A mí me gustaría Seguir cumpliendo Con mis obligaciones Hasta el día De mi muerte Se trate de dinero De sexo O de poesía El dinero Ganarlo O hacerlo ganar Es lo mismo El sexo Gozar O ver gozar Es lo mismo Y en cuanto a la poesía Escribir O leer Lo que otros escriben Es lo mismo El entusiasmo Es lo que permite Una prolongada Tercera edad Lo que Me cura Y lo que me hace Vivir más años No son las cosas Que hago Sino el entusiasmo Puesto en el que hacer Lo que no he perdido Con los años Es la pasión Por el trabajo Por las realizaciones Jugar al billar Estudiar Escribir Amar intensamente A una mujer Luchar contra la injusticia Contra la pobreza Los juegos de azar Aún me enloquecen Como en mi juventud Y me enaltezco De haber tenido a mi lado En todas mis edades Tres camaradas Hombres Mujeres Que aún Más allá de relaciones Que tuviéramos Estábamos de acuerdo En algunas ideas Algunos conceptos No fueron siempre los mismos Pero siempre He tenido camaradas Cumplir 60 años Camarada A mi hermana Norma Camarada Yo también Fui camarada De la vida En la trinchera Amable De la amistad Y en la trinchera Oscura De la muerte Fui zanja Hecha Pedazos Quieta Hoguera Carne Que no sirve Para nada Ni el amor Palabra abierta Plena Que no prudo fluir Fui ese pedazo De adoquín sangrante Un tango Que se baila Solo en el vivir Las vías del tranvía En la curva mortal Un beso En el andén Del tren perdido Estrellas aparcadas En un lejano cielo Un amor Que al morir No existió nunca Fui camarada De la tierra americana Sembrando el porvenir De la palabra Poesía Que en el futuro Se da el amor Camarada Todos juntos Atados Luchando Por las letras Del pan Por la agonía En buenas manos Luchando Camarada Todos juntos Por un salario justo Si lo hubiera Un amor recíproco Que no lo hay Historias Que borran la memoria Dejando el cuerpo Sin recuerdos El beso Sin sonido De los sueños Soy de aquí Camarada Aquí mi vida Aquí todas mis palabras Mis lechugas Las cosas de la tierra En mis amores Camarada del agua Siembro para ti Frutas del tamaño De altas ilusiones Todos juntos Venciendo la tristeza Mago de mí A todo el cuello Del mundo El cinturón De ausencias Del poema Camarada Del cielo Lloro la soledad Y también Digo tener Para los locos Los enfermos Del alma Un camarada Bestia de amor Descuartizada Y sola Y fui El gran camarada De la noche Del hombre insomne Que no duerme Y del mundo Quiere cambiar el alma Camarada de la esbelta Mujer acróbata La que se balancea Sin cesar en el amor Cae Y alcanza el cénit Y no dice palabra Camarada de la mujer Que sin mirada Camina sin rumbo De un lado para otro Sin poder entender Por qué nadie la ama Camarada del hombre trabajador Hierro para el amor Débil de futuro Alguien que ya perdió Lo que no fue De la mujer trabajadora Y su destino Hacer del pan Una verdad Y del amor Un sueño Entretejido Entre las sombras Fui camarada De la letra Y la piedra La letra Que llega Serena A la palabra Piedra Perjudable Del sexo Del amor Camarada de mí Fui deslumbrado Como deslumbran Las estrellas Fugaces Por uno de mis versos Que no escribí Fui camarada Ocioso De la muerte La vigilaba La vigilaba Todo el día Pero en los sueños Ella Podía más Aplausos Aplausos Puesta al día que sigue más adelante. La continuación de puesta al día. Antes de morir, me gustaría poder hacer que alguien o algunos pusieran gran parte de sus fuerzas en difundir y transmitir el psicoanálisis. No quiero, es una negación, entrar en complicaciones y adelanto que soy experto en el estudio de las estructuras complejas. Trabajar de psicoanalista no tiene nada que ver con la difusión y la transmisión del psicoanálisis. Cualquier médico, cualquier psicólogo, por haber cursado sus estudios con eficacia, están autorizados, y también por el rey, a trabajar como médicos, como psicólogos. Curarán a muchas personas y salvarán vidas, cambiarán destinos, pero todo eso no tiene nada que ver con la difusión y transmisión del psicoanálisis. Cada vez que alguien se ponga en la posición de maestro, de transmisor, sin estar convenientemente preparado y ni siquiera autorizado, se queda sin trabajo. Los alumnos crecen y los pacientes pagan para estar algo tranquilos. Un falso maestro no sabe escuchar y, además, en su falsedad, nunca estudia mucho y, encima, sin entusiasmo. Por eso es que le cuesta mucho trabajo quedarse quieto o callado. Habla demasiado, siempre de sí mismo, porque no tiene conocimiento de nada. Entonces, habla de su infancia, de su madre, su padre, de un amigo de la madre, su mujer, su hombre actual, y el verdadero delito es que pretende que toda esa porquería sirva como ejemplo de la teoría que, en realidad, desconoce. El falso, ahora, psicoanalista, se sabe de memoria miles de historias del paciente y de los familiares, y es entonces cuando siente haber descubierto algo y comienza, primero, a aconsejar a los pacientes en todos los rubros. Con el tiempo, el consejo se transforma en orden, en imposición. Él, por falta de psicoanálisis personal, cree que vive por encima de todas las cuestiones en plena libertad y ambiciona que todo el mundo, también sus clientes, paguen por eso. También se queda sin trabajo, la mayoría se hacen periodistas, críticos de arte, de cine o comentaristas de fútbol. Los falsos maestros, los falsos cuidadores de la salud, son los más apasionados enemigos del psicoanálisis. No pudieron hacerse con el psicoanálisis, no pudieron dominar con sus neurosis el conocimiento psicoanalítico. Las uvas no están verdes, pero casi todos fueron inalcanzables. Pero para casi todos fueron inalcanzables. Y no precisamente por la distancia, porque las uvas no están al alcance de ninguna mano y ninguna escalera. Las uvas están al alcance de las ideas, del conocimiento, del saber. De la producción artística, de eso me gustaría hablar. En todo proceso de creación, se ve con facilidad que la creación, la producción en el arte en general, le debe en la misma proporción a su conciencia, manera de pensar estudios, técnicas, métodos, ideologías, racionalizaciones, etc. Y al inconsciente, saber, fuerza creadora, capacidad de innovar y, sobre todo, al deseo que me lleva a realizar la obra. Por lo tanto, la formación en cualquier disciplina debería pensarse sobre dos carriles. Uno, el conocimiento, la universidad, los seminarios, lecturas grupales de la teoría. Dos, el saber inconsciente. Comienza a estructurarse como útil en el psicoanálisis personal del candidato. Y se consolida en el espacio de la supervisión y en los grupos de trabajo sobre la clínica psicoanalítica y su relación con los grupos, la familia, con la medicina, con la educación. Cada conocimiento tiene su camino, su tiempo cronológico. Y hasta se puede alardear de tener un conocimiento sin perderlo. El saber no tiene ningún camino y puede acontecer en el sujeto de un día para otro y actúa sobre la realidad, fuera cual fuera, transformándola de manera inconsciente para el sujeto. El saber no se puede utilizar ni poseer. Cuando se alardea del saber, se pierde. En el campo del cual hablo, la formación de psicoanalistas, el conocimiento puede reconstruirlo el candidato. El saber, en cambio, se construye en el psicoanálisis personal, las supervisiones, los tiempos clínicos, los encuentros con los colegas, sin querer convencer a nadie de nada y soportar con alegría que existan vidas y pensamientos diferentes a los míos. El saber es comunitario y no se puede leer en lo que el sujeto dice. Se ve en el trabajo terminado, en la obra construida, en los amores, en las amistades, en la forma de relacionarse con menores, iguales y mayores. El conocimiento universitario nos coloca en el campo de la clínica y de la investigación, pero es tarea del saber inconsciente saber cuándo comenzar, cuándo señalar, cuándo interpretar y cuándo terminar. Valores que, si no están firmemente construidos en el sujeto, hacen imposible el psicoanálisis, su práctica y, sin exagerar, la psicoterapia. Tengo 69 años y ya he comprendido que no se puede andar por ahí curando a los incurables que desprecian la cultura, la ciencia en general y creen que la realidad reside en su pobre cabecita atormentada. Pero eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que si alguien me pide que lo forme, que le transmita algo de mi saber, diré siempre que sí a esa propuesta, al menos hasta el día de mi muerte. Después, claro está, la muerte no sirve para nada y no posibilita ninguna enseñanza. Estos pensamientos son los que me llevan a comenzar un seminario de supervisión clínica en psicoanálisis abierto a todo el mundo, pero pensado sobre los más jóvenes trabajadores de la institución. De lo que se trata es de enterarles de los caminos, los obstáculos, saber distinguir los obstáculos materiales de los imaginarios, y no se trata de que sigan ningún camino en especial, sino de que tomen conciencia e inconsciencia de la existencia de otros caminos diferentes al suyo. Aplausos Gracias. Casi una autobiografía de casi un premio Nobel, un libro de Miguel Óscar Menasa, la autobiografía de un creador. Establecer límites para una obra como la de Miguel Óscar Menasa es una tarea imposible. Así que imagino lo complejo que debe ser compilar en un libro la autobiografía de un escritor tan prolífico y polifacético como Menasa. Boeta, novelista, ensayista, científico, guionista, editorialista, periodista de investigación y además médico, psicoanalista, pintor, director de cine, cantor, actor. Entiendo el título casi... Si te voy a enterar a mi madre me matan. Entiendo el título casi una autobiografía como una señal de esa imposibilidad de cerrar el círculo que, como una onda expansiva, no cesa de acrecentar su campo de acción, tocándolo casi todo en el alma humana y haciendo un boquete en la cultura moralista y racionalista por el que poder atravesar al mundo de la poesía. En cada punto de confluencia de estas múltiples facetas del autor se anudan ciertas tendencias artísticas y del pensamiento humano por naturaleza que es la poesía, esencia de la escritura o estructura del lenguaje a partir de la cual se sostienen los diferentes estilos literarios y por ende las futuras y venideras ideologías y maneras de pensar de los humanos hombres, animales que habitan el lenguaje. En este sentido, es el lenguaje habitado por un sujeto, significantes que abren puertas a nuevas realidades humanas, nuevos pensamientos y estilos literarios. Miguel Oscar Menaza es el artífice de la confluencia poesía y psicoanálisis y a la vez producto de esa unión. Su estilo, que en pintura ha sido denominado realismo psíquico y que cabe preguntarse si podría ser extensible a toda su obra, puesto que la reciente publicación homónima, nacida en mayo de este año y que cuenta ya con tres números en la calle, incluye diferentes secciones, además de la pintura. Su estilo se caracteriza por incorporar los grandes relatos y su manera de leer, una máquina perfecta de seleccionar, explicar, dividir y simplificar, quizá derivada de su formación médica, producen una escritura que ha hecho marca en la historia de la humanidad y un enriquecimiento literario que abre las puertas a nuevas posibilidades de encadenar las palabras. Miguel Oscar Menaza es, fundamentalmente, un creador. El pensamiento de Menaza es un pensamiento en acción y su capacidad creadora reside fundamentalmente en su naturaleza poética, tan intensamente trabajada desde que publicara su primer libro de poemas en el año 1961, Pequeña Historia, que en sus propias palabras llamó así porque sabía que su vida era pequeña y le parecía que llamarlo así era una forma de agrandar su vida, porque ya era una historia pequeña y no una vida pequeña. Y qué visión tenía, porque desde entonces la poesía ha sido su mansión y él es conocido como el magnate de la poesía por su entrega total a esta quinta esencia del arte, siguiendo su máxima, si es posible el poema, es posible la vida. Un creador que ha producido estilo en todo lo que toca, comunicador y reivindicativo, denunciante, alcahuete de su época y de su tiempo, para un hombre que sólo entenderá si a él está dirigido. Sus creaciones radican en la libertad del acto creativo mostrando la capacidad humana de la creación frente a la repetición maquinal del capitalismo, la copia, la globalización del alma. Pero queda muy claro en la actividad del creador que el que repita lo hecho jamás la encontrará, que el alma no se puede globalizar, sino que por medio del psicoanálisis se puede construir el inconsciente de fulano de tal y por medio del instrumento de conocimiento que es la poesía se escribe la verdadera historia de los pueblos. Una autobiografía es un libro que le permite a un autor dar cuenta de quién es, qué actos significantes construyeron su vida, su saber, su inteligencia, quiénes lo acompañaron, quiénes fueron sus maestros y quiénes sus discípulos. Y esta autobiografía es una forma de producir la verdadera historia de menaza. Una de las novedades, que no es una novedad para menaza, pero sí para el concepto de autobiografía, es la pluralidad de la obra, pues acompañan al poeta en su escritura otros escritores. Juan Jacobo Bajarlía, Leopoldo de Luis, Norma Menaza, Tom Lupo, Jaco Nowens, Teresinka Pereira, Emilio Porta, Ángel Bridge, Alfonso Roldán, Florencina Florencia Gemetro, que mediante sus textos escritos y firmados en diferentes tiempos y espacios, se reúnen en este evento que es la publicación autobiográfica de la vida del poeta. Menaza también es fundamentalmente un trabajador que con unas herramientas apropiadas trabaja sobre una materia prima determinada para producir algo nuevo, algo que no se parece ni a las herramientas, ni a la materia prima, ni al propio trabajador. Las materias primas que utiliza el escritor que es Menaza son los escritos de otros autores que escribieron antes que él. César de Pavese, Pablo Neruda, Raúl González Tuñón, Saint John Peirce, Faulkner, César Vallejo, Vicente Huidobro, Mayakovsky, Esenin, José Martí, Germán Pardo García, Antonio Machado, Horacio Quiroga, Moravia, Roberto Alt, Cortázar, Henry Miller, Hemingway, John Dos Pasos, Bertolt Brecht, Tuñón, Portogalo, Alberti, Alexandre, Damaso Alonso, Holderlin, Raúl Gustavo Aguirre, Octavio Paz, García Lorca, Freud y Marx, y también Carlos Gardel, La Pasionaria y Evita. Todos ellos le enseñaron algo que el autor desvela en este su trabajo de lectura productiva y escritura que produce una nueva escritura que será el producto del trabajo del escritor, sus enseñanzas. Una de ellas, y miren con qué elegancia pone en boca de Freud las siguientes palabras, se refiere a la importancia del trabajo. Semilla eres, así que tienes que conseguir tierra fértil y regar todos los días, y si no, te secarás y nadie sabrá nada de ti. Yo comprendí que Freud me interpretaba, escribe animal, escribe todos los días de tu vida, y alguien algún día lo dirá, menaza es un escritor, pero tú riega, riega, sigue regando, aunque el árbol tome una altura inalcanzable. El poeta ha decidido trabajar hasta el día de su muerte. Algo le molesta tener que trabajar por dinero a su edad, porque lo siente como una obligación. Pero al mismo tiempo, esa puntuación, ese límite, es un pacto con el mundo y con sus semejantes. Reconocer su mortalidad como hombre, a la vez que sabe que su obra y su escritor lo sobrevivirán, le hace poder pensar su vejez y proyectar su vida para las próximas décadas. Cito. Tengo que poder planificar al menos 30 años. Tengo que poder hacer que alguien ponga sus fuerzas en difundir y transmitir el psicoanálisis. Poder pensar mi propia vida y mi propia muerte. Poder construir algo nuevo para mi vejez. Poder escribir una especie de historieta con los detalles que puedan recordar de mi vida, lo que yo crea gestos generales o estilo. Difundir mi escritura. Poder leer página a página todos mis cuadernos inéditos, páginas sueltas. Vivir de otra manera. Modificar los contratos, las relaciones. Complacerme a mí mismo. Estudiarme. Aprender cuáles son mis gustos, mis emblemas, mi ideología. Poder criticar libremente a todo ignorante que se cruce en mi camino. Periodistas, cineastas, otros poetas. Modificar mi posición de observador del mundo para pasar a ser observado. Mi vida, mi obra, mi pensamiento. Para saber qué ocurrió, qué está ocurriendo con mi vida y dar el próximo paso en la dirección apropiada. El poeta desea fervientemente hacer ese trabajo. Y para poder todo eso debe alejarse de lo común, de lo vulgar, de lo previamente convenido. De su propia normalidad, de su propia moral cotidiana. De sus criterios actuales sobre lo bueno y lo malo, lo sano y lo enfermo. Los criterios de hombre y de mujer que forjó durante 70 años. Y se pregunta si su grandeza reside en su obra escrita o si su grandeza reside en su obra de todos los días. Y cuando le preguntan acerca de lo único que le falta hacer, asegura que lo único que le falta es gobernar. Que si bien es la construcción de un conocimiento, eso ya lo hizo. Y que si le dan el Nobel, se dedicaría a desparramar la cultura con más autoridad y algo más de dinero. Entonces, no se trata exactamente de un premio Nobel, sino de casi porque no se lo dieron en esa ocasión. El jurado se decantó a favor de un candidato intelectual, siervo de los dueños del dinero, los mismos que habían corrompido la institución del Nobel, como hemos sabido recientemente por las noticias en los diarios. Un escándalo de abusos sexuales entre el jurado, que ha dejado vacante en esta edición del 2018 el premio Nobel de Literatura. Ahora digo, el premio Nobel de Literatura también es fundamental, porque eso es acusar a Vargas Llosa que se acostó con el jurado. Aquí tengo el link a la noticia del diario El País. Por el contrario, Benazza es un escritor que escribe por mandato social a favor de la justicia y la libertad, y en contra de la corrupción y la pobreza. Y siempre toca la fibra sensible de los poderosos y algo en esta obra que hay que a los poderosos no les va a gustar. También eso nos habla de la humanidad del poeta, que combate fuertemente a los dueños de los medios de producción que se arrogan el derecho de dictar cómo hemos de vivir, utilizando todos los medios a su alcance, que son muchos dado que son los dueños del dinero. Cito. Y sin ningún criterio sobre la creación, son los dueños de las obras creadas. Manejan los grandes laboratorios, el contrabando de armas y de drogas, los bancos, la prostitución infantil y los criterios y tendencias de la educación y la medicina. Benazza denuncia en favor de la salud, de la educación, de la cultura, de la mujer. Esa es otra de las enseñanzas de Benazza. Lleva investigando a la mujer desde hace muchos años. Y abrió la posibilidad de agrupar en torno al significante Grupo Cero a tantas mujeres que estudian, escriben, publican, discuten, tienen proyectos, ideas y que ponen dinero para embellecer el grupo. Participando él de esa algarabía. Benazza ha podido no solo escuchar a la mujer, sino también escribirlo para que ella pueda establecer una estrategia que definitivamente le permita llevar a cabo su revolución. El hombre tiene las claves del trabajo. A ella le da miedo establecer estrategias porque en el futuro está la muerte. La poesía es la única posibilidad para que el mundo incluya lo femenino y el medio transmisor para que ella, soldado de la palabra, trabaje en el más puro sentido marxista para transformar su realidad y revolucionar el sentido. Comandada por la poesía, pasar de ser un objeto de deseo a convertirse en un sujeto deseante, protagonista de los movimientos que originarán los cambios en la sociedad. Este libro es solo el primer volumen de una colección que todavía no se sabe a ciencia cierta de cuántos volúmenes constará. Porque la vida del poeta es tan increíble que nadie ha vivido como él. Pero a partir de este libro se sembrará en la historia de la humanidad esta manera de vivir que viene construyéndose desde hace más de 50 años. Quizás llamar casi una autobiografía de casi un premio Nobel a este libro sea una forma de hacer relativo el mencionado título frente a la grandeza de su obra que es un premio para la humanidad. La vida de Menasa es el resultado de esa posibilidad humana. Si quieren conocerla, pueden leer el libro. Hola, ¿qué tal? Después de leer a Carmen esto, yo voy a darles un consejo de cómo habría que leer. Un cortito. Hola. Bueno, como ya saben todos, hoy presentamos el último libro de Miguel Oscar Menasa. ¿Qué? Es que tengo una voz. Casi una autobiografía de casi un premio Nobel. Con su característico sarcasmo, Borges decía de las biografías que son el ejercicio de la minucia, un absurdo. Algunas constan exclusivamente de cambios de domicilio. Pues bien, Menasa no cae en ese afán minucioso. Muy al contrario, este libro es un ejercicio que tiene más que ver con su estilo pictórico que con la ortodoxia clásica del género. Este no es un relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, donde el autor, es decir, el narrador, coincide con el protagonista de la historia. El yo aparece en pocos artículos y siempre esporádicamente, como por casualidad. No sigue tampoco una cronología lineal, ordenada, sino que avanza y retrocede en el tiempo siguiendo una lógica diferente. Carece a sí mismo de ese cierto grado de alegato autojustificativo que caracteriza este tipo de escritos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos delante? ¿Qué nos vamos a encontrar tras esta hermosa portada? No por casualidad, el cuadro se titula Mi taller de pintura, puesto que, como decíamos antes, lo que nos espera es la construcción de un personaje. Menasa, como si de un cuadro se tratara. El autor ha ido eligiendo textos y los ha colocado con precisión meridiana para conseguir un efecto determinado. Como si de colores se tratara, con una pincelada aquí, otra allá y el indiscutible saber de la mano, consigue una imagen final armónica, con coherencia interna, indudablemente bella, y que nos va guiando por la intensa vida del escritor. Pero, ¿por qué ha elegido esta manera de contar su trayectoria, en lugar de algo más sencillo, más normal? Debemos recordar que Menasa, además de escritor, es psicoanalista. Y quizá por eso nos muestra su vida, sus obras, desde una mirada que no es la suya, sino de otros. Así, en el primer escrito, carta de salutación en el día de mi cumpleaños, dice No fueron siempre los mismos, pero siempre he tenido camaradas. Es decir, personas con las que compartir ideas, actividades, experiencias. Y como se muestra en el libro, la principal de ellas es la escritura. Ya han nombrado a los autores, agradecemos la presencia de Emilio Porta, de Norma Menasa, junto a tan grandes escritores, no se lo voy a leer otra vez, ¿no? Pero, esos escritos forman parte de este primer volumen. Algunos son comentarios de libros, como llantos del exilio. Otros son artículos relativos a poesía y psicoanálisis. Es decir, la esencia del grupo cero. Hay varios dedicados a la pintura de Menasa, con motivo de alguna de sus exposiciones de óleos. Y también encontramos textos relativos a su candidatura al Premio Nobel de Literatura 2010. Es interesante cómo introduce algunos poemas del libro La mujer y yo, a saber, con una entrevista para el diario Página 12 de Buenos Aires, titulada Las mujeres de Menasa. Además de estas miradas exteriores, el libro contiene algunos poemas y escritos propios del autor, que, paradójicamente, son la parte más íntima y, al mismo tiempo, la más universal del libro. En ellos se muestra un Menasa humano, casi confidente, pensando el cuerpo, el amor, el tiempo. Es decir, la realidad de su ser escritor. Hay también siete diálogos que, podríamos decir, son una pequeña biografía dentro de esta autobiografía. Al estilo de un guión cinematográfico, el protagonista conversa con dos interlocutores sobre las relaciones con las mujeres. Podríamos extraer la primera frase de estos diálogos, dicha por el protagonista. La autobiografía que quiero escribir es imposible. Y la última frase de estos diálogos, dicha por una mujer. Hablar. A mí me gusta mucho. Nunca entendí por qué conversamos tan poco. Entre estas dos frases está todo el misterio de este libro. El escritor de lo imposible y el psicoanalista de la escucha incansable. Merece la pena sumergirse en su lectura. Gracias. Y antes de vuestras preguntas, un consejito. Algunos poetas me dieron la vida. Otros poetas me dieron la muerte. Pero Freud combinó los contenidos de tal manera que desde entonces, para el ser humano, vida y muerte, según las circunstancias, son casi lo mismo. Existen hoy día, me doy cuenta, infinitas barreras que impiden que el hombre pueda pensar su propia muerte. Y la misma cantidad de barreras para que el hombre pueda pensar su propia vida. El hombre no sabe lo que es morir o vivir, pero vive y muere sin darse cuenta de nada, sin dejar rastros. Sin César de Pavese, no hubiese conocido la estepa. Sin Pablo Neruda, no hubiera conocido el vino. Sin Raúl González Tuñón, no hubiera conocido el pueblo. Y sin Samson Perth, me dio el mar donde se hundió Alfonsina. William Forner, me dio el inconsciente. Después de leer varios libros de Forner, pude estudiar mejor a Freud. Pero Freud me ofreció, y yo amé con fortaleza, la complejidad del sujeto psíquico, capaz de amar al enemigo y obviar al amado. Freud separó para siempre el hombre del poeta. Al dinero separó del ser, y al hijo separó de la madre. La obra de César Vallejo es el fundamento de mi fuerza. Vicente Huidobro y Valadmini Mayakovsky me hicieron conocer la ilusión. José Marti me dio el trabajo. Germán Fardo García llegó a mí cuando yo cumplía 35 años y me dio todo lo que me faltaba. Y esos días del encuentro, sentí que ya era un gran escritor. Menos mal que Freud estaba cerca y me dijo, semilla eres, así que tienes que conseguir tierra fértil y regar. Regar todos los días, y si no, te secarás y nadie sabrá nada de ti. Yo comprendí que Freud me interpretaba. Escribe, animal, escribe todos los días de tu vida y alguien algún día lo dirá. Menaces que me gustó, pero tú riega. Riega, sigue regando, aunque el árbol tome una altura inalcanzable. Respeté y no respeté todo lo que me enseñaron, todo lo que pude aprender. Antonio Machado me enseñó a narrar, pero también César Epavese. Y por qué no Horacio Quiroga y Fornar, no te digo, y Moravia y Roberto Ar, uno de mis amores eternos. Y hasta Cortázar, Henry Miller, Hemingway. Son dos pasos. Belito Olbrecht me enseñó a luchar, pero también Tuñón, Portogalo, Alberti, Vicente Alexandre, Damaso Alonso, la pasionera y ayerita. Jordelin, Raúl Gustavo Aguirre, Octavio Paz me empujaron con sus escritos a escribir casi toda mi vida de la poesía, de la creación. Juan Jacobo Bajalía y Leopoldo de Luis me enseñaron el respeto por el trabajo y la generosidad. Y por último, creo, Carlos Mar, me enseñó a sumar y Carlos Garrel a sustituir. Cuánto sufrir. Hay felicitaciones desde diferentes partes del mundo. Ustedes van a decir cuánto he sufrido, y si no se me nota, es por el psicoanálisis. Sí. Hay felicitaciones, Julio Santa Ana. Felicidades, maestro. Desde que inicié el estudio del inconsciente me encontré a mí mismo muy interesante. Armando Reno. Armando. Un buen giorno, un abrazo al maestro y a tú te voy, de Armando Reno. Tenemos también aquí saludos de mucha gente. José Gerardo Bernal dice, maestro Miguel Oscar, siempre me ha gustado leer libros que se escriben con todo el talento literario, que nacen de una llamada de nuestra mente y de nuestro corazón, más cuando se escribe sin frenos sociales o prejuicios y frenos de nuestras emociones, y deja a uno en libertad nuestros sueños. Felicidades, maestro, desde Guadalajara. Jal. Jalisco. Jalisco. Le envío mis sinceras felicitaciones. Gracias. Bien. Y Jacintia desde México también. Jacintia está. Sí, envía sus felicitaciones. En México. Debe ser muy tempranito, ¿no? Sí. Antonia López, bravo por sus obras y por su vida. Ana María Barleta, bravo, grandes enseñanzas. Bien. ¿Sí? ¿Usted tiene que hacer una pregunta? A ver. Yo estaba pensando que esta presentación de esta autobiografía, perdón porque estoy un poco afónica y no puedo... Ah, bueno, yo casi, ¿quiere un micro? No, está bien. Gracias. Creo que puedo esforzar un poco. Decía que esta presentación de esta autobiografía también ha sido una puesta en acto de lo que es la obra del doctor Menasa, porque lo que ha mostrado es que la escritura de Menasa produce escritores. Se ha mostrado que no todos los escritos que se han leído, desde el estilo de cada uno, están forjados en la escritura de Menasa de alguna manera. en la escritura de Menasa, que son todas las escrituras que acaban de nombrar. porque una obra es una articulación de lecturas también. ¿Qué le puede mandar un consejo al presidente, a Sánchez? Dice, ¿quién no plagia? Dice, ¿se puede vivir sin plagiar? Dice, por más originales que seamos, algo del mundo hay que tomar. Dice, por ahí él tomó mucho, ¿no? Bueno, no sé, pero algo del mundo hay que tomar. Sí, perdón, con esto de que mi escritura produce escritura, ¿cuántos libros hay publicados de poetas desconocidos en la entrada del Grupo Cero? Carmen Salamán. Esa cuenta la hizo Carlos. Cuenta de sus fotografías. Cuenta, sí, lo conocemos nosotros. Pero que los tal están más haciendo conocer al mundo. Más de 250 libros publicados en la editorial de los talleres de poesía. De los talleres de poesía. Que este también es un consejo. Si quiere escribir poesía, si su mujer no lo deja, o su marido no lo deja, puede venir a los talleres de poesía a algún consejo. Y ahí le damos un chute de libertad. Muchas gracias. Bueno. Perdón. Sigo, sigo. Usted es un ejemplo de los talleres de poesía, ¿no? Usted empezó el taller de poesía cuando era una niña, ¿o no? Sí, yo era de las más grandes, tenía 18, pero había de 10, de 8, había niñas muy pequeñas. Es que, claro, el creador que es capaz de crear algo y no lo muestra, es muy malo. Y da ya saber si es un creador, porque al creador no le molesta que otros sepan cómo se hacen las cosas. Todo lo contrario. En la página Pintando en Casa, responsable fundamental, hay varios responsables, que lo no lo niña, es una página donde, no tengo idea, pero ¿cuántos espectadores de la página dicen que han comenzado a pintar o que quieren pintar como han pintado yo? No sé, podemos imaginar 100, no sé, algo así. Sí, cuando alude a la generosidad, alude a esa cuestión, ¿no? Que no solo hace, sino que muestra cómo hace, y eso abre la posibilidad que otros puedan abrir ese camino para sí, ¿no? Bueno, eso es pensar. Menaza piensa que nada viene con el niño. El niño es un pequeño animalito, que si no lo dejamos, animal para toda la vida. Como tenemos varios ejemplos. Es decir, el niño necesita educar. Necesita de seres humanos ya humanizados para humanizarse. Si no, no se humaniza. Así que con el niño no viene nada, ¿no? Menaza aprovecha esas circunstancias teóricas para decir que escribir, tanto como el hablar, es normal en el sujeto. Que la gente debería estar preocupada. Por ejemplo, cuando yo ejercía de médico venían muchas madres con los niños de dos años que no hablaban. Dos años y medio, tres. Que eran muy preocupadas, muy preocupadas, ¿eh? Bueno, yo creo que las madres actuales se deben despreocupar cuando su hijo de 15 años no escriba. Que es un defecto tan grande como no hablar a los dos. Porque son condiciones humanas, ¿no? Los lagartos prehistóricos escribieron en las piedras para que nosotros no se esperen. ¿Vienen que la escribir? Viene con nosotros, viene con uno, ¿no? Y que hay que inventarlo. Como dicen los grandes tontos estos intelectuales que se vienen en la familia, que se nace escritor, nada de eso. Se hace escritor, se hace botánico, se hace médico. Nadie viene con el caballo y la montura. Perdón, me parece que me excedí. ¿Cómo fue la construcción del libro? La construcción del libro fue alocada. ¿Alocada? No. Nada. Lo que pasa es que Marx, yo aprendí algo de Marx, no todo, ¿no? Porque no se puede aprender todo de Marx, pero yo aprendí algo. Que todas las teorías y filosofías anteriores no podían unir la idea con la materia. O la idea dominaba la idea o dominaba la materia. ¿No? El subjetivismo, el objetivismo, y todas esas mierdas. Entonces Marx me enseñó que si uno tiene el proyecto, ahí se unen idea y pensamiento, idea y materia. No cuando lo hago, sino cuando lo proyecto, ahí es donde materia e idea se juntan. Entonces, yo lo proyecté el libro. Dije, voy a publicar todo lo que dije de mí y todo lo que dijeron de mí las personas que me fueron odiando de alguna manera. Por eso hay la casualidad de que grandes escritores... Lo que pasa es que Bajarría y Leopoldo de Luís, dos muy grandes escritores, y además, por ejemplo, Leopoldo de Luís, según Pedro Lluís era uno de los grandes críticos literatos, siempre amaron mi poesía. Siempre, entonces, claro, cuando yo les mandaba un libro ellos me hacían un comentario. Bueno, entonces están publicados los comentarios de estos dos grandes poetas, entre otras cosas. Y después las entrevistas que me hicieron, me hicieron muchas entrevistas. Algunas de ellas muy jugosas. Y cuento muy delicadamente, muy delicadamente, que nadie se va a dar cuenta que había tres veces el libro, algunos amores. Pero de eso nadie se va a dar cuenta, ¿por qué? Dejo, me enseñaron que había de tener delicadeza con eso. Yo veía cuando los hombres se contaban unos a otros lo que hacían con las mujeres, yo jamás le conté a ningún hombre lo que hacía con ninguna mujer. Ni lo que hablábamos. Yo sentía que era indecoroso. Pero bueno, no era muy común, ¿no? Siempre, si un niño llamó la cultura, yo a los dos años le dije a mi madre, madre, a partir de hoy la teta es de papá. Se acabó. Pero claro, ya tenía diente, ¿no? Entonces le dije, basta, va. Sí, por favor. Bueno, ha comentado ahora una cosa que a mí siempre me ha traído de las biografías o de las autobiografías de, digamos, los hombres que son superiores a los otros, que han conformado caminos en la historia de la humanidad. Y es su niñez. La niñez de estos grandes hombres han sido siempre de una manera especial, ¿no? ¿Conforma la niñez lo que va a ser el hombre adulto? No, ni hablar. La niñez es la niñez, pero la actualidad es la actualidad. Es decir, el deseo se dispara desde el futuro, no desde el pasado. Cuando pienso en la niñez, después termino no juzgando bien a los criminales. Porque como la mamá lo trató mal, que no, mamá, ¿qué mamá lo trató mal? La mamá trató mal a cuatro hijos y uno le salió criminal y los otros tres abogados. No tiene a ver. No tiene a ver. Digo que esto, en el segundo tomo, si se lee en el primero y después lee en el segundo tomo, hablo de mi niñez. Hablo de los cinco años, de los uno años, de los once años. Pero claro, el que escribe siempre es un poeta, ¿no? Entonces, toda realidad queda reformada, transformada. No, la infancia. Yo, no la infancia, la adolescencia, la juventud, tampoco explica. Porque yo leí los mismos libros y amé a las mismas mujeres que todos mis amigos de juventud. Bueno, sin embargo, ninguno salió como yo. Cuando leíamos los mismos libros, ¿no? Bueno, hicimos un grupo de Freud, porque cada uno que leía decía una cosa. Entonces, nos reunimos todos. Un grupo con la interpretación de los sueños, tuvimos dos años. Párrafo a párrafo, interpretándolo y diciendo lo que nos parecía y discutiendo, porque cuando hablábamos en general, antes de esas reuniones, cada uno decía una cosa diferente. Yo estoy contento. Dentro de tres días cumplo 78 años, ¿no? Que según en mi barrio, no es mosco el pavo. 78 años, se mire donde se mire, es una edad. Estoy contento, estoy contento. No digo que soy feliz porque me mandan preso, ¿viste? Como los cantadores esos que están en la cárcel. Porque los tipos cantan felizmente ya la cárcel. Ayer me contaron un chiste, y se los cuento, pero es una interrupción, porque es un chiste muy malo. El médico le dice a la mujer embarazada que está a punto de parir. Señora, ¿quieres que el padre esté en el parto? Uy, no, por favor, que se lleva muy mal con mi marido. Sí, ¿quién, una pregunta? Sí, ¿qué me voy a decir? No, me sacó el chiste de eso. A mí me parece muy interesante mientras la compañera piensa la pregunta. ¿Cómo? Mientras la compañera piensa la pregunta, digo, por lo que me toca, ¿no? En la historia de la mujer en el mundo y de la mujer en la historia. Me parece que Freud fue un hito muy importante porque le dijo a la mujer que hablara y la escuchó. O sea, que le dio el lugar para hablar. Y yo creo que el Grupo Cero le dice a la mujer que escriba. Y eso sí que va a ser una verdadera revolución. Porque digo, cuando empezó a hablar ella se empezó a liberar, pero cuando haga... Cuando encuentra a su poeta... El Grupo Cero es raro, porque por más que beses bien, si no escribís, te echan. No. Acomo vas el culo con elegancia. Si no escribís bien, te echan. Después sí podéis besar, si lees. No. Son ideas claramente poéticas. A ver si entendemos. Menesas dice que la transmisión del psicoanálisis es tan importante. El psicoanálisis es una poesía. Por lo tanto, en la Escuela Grupo Cero para hombres y mujeres... No se la... Uy, uy, uy. Suena solo. Crume está dramático. Cállate la cruz, ¿no? Para hombres y mujeres los que se están formando como psicoanalistas tienen que publicar al menos uno o dos libros de poesía porque si no, no se tienen en cuenta los libros de psicoanálisis que publican. Porque un hombre, una mujer, que no son capaces de escribir poesía, no, no, después escriben ciencia, meras opiniones no convalidadas. ¿Qué dicen? Está diciendo que se quite el móvil cerca del corazón. ¡Ay! ¡Ay! Por haberme lo quitado. Me había apuntado cuando me lo quité. ¡Ah! Pero no es un marcapasos, es al contrario. Pili Mili dice, enhorabuena, señor Menaza, por transmitirnos su saber. Muchas gracias. No tengo otra cosa que hacer, viste, gato, ¿qué voy a hacer? Tengo que decirle a la gente cómo aprendí, cómo viví, cómo... ¿Qué hacen con las mujeres? ¿Qué hacen con las mujeres? ¿Qué hacen los periodistas? Siempre le preguntan. Y yo digo, mire, una respuesta y un consejo. Con las mujeres yo no hago nada. Nada. Hay hombres presentes, ¿no? Sí. Bueno, pues no hago nada con las mujeres. Dejo que las mujeres se hagan. Porque si yo hago, ya les imprimo un carácter machista, del cual no me puedo desprender, aunque, aunque hable, pa, 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 fíjate Sánchez, feminismo, feminismo, y el tipo considera que feminismo es poner más mujeres. Yo me digo, no, feminismo es reivindicar, una desigualdad radical de la mujer, no una igualdad, más que igualdad. La mujer no quiere igualdad. La mujer quiere que se reivindique su diferencia radical con el hombre. Entonces, se le paga menos porque es diferente, entonces para que le paguen uno tiene que ser igual. Y me le estropean a toda la mujer del mundo. No. Le pagan lo mismo siendo diferente, no que tienen que ser igual. Muy bien. Bravo. 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 Claro. Bueno, mi mamá, perdónenme, se hace que todas las madres son buenas, pero mi mamá era obrera de la compañía general de Cerillas, ¿no? Pero tenía pensamientos raros. Por ejemplo, me decía que tener dinero no era pecado, que pecado era cambiar de clase social. y yo creo que para mí eso fue una enseñanza muy importante. Uno siempre tiene que estar atento a las injusticias que se cometen, porque si no te das cuenta de las injusticias, ¿cómo te vas a dar cuenta de la justicia? ¿Qué? ¿Qué es la justicia si no te das cuenta de las injusticias? Termina siendo la justicia española, que como ustedes saben está toda atropiada, ¿no? Claro, porque nadie da cuenta de las injusticias. Además, quiero hacer una aclaración, yo sé que ustedes son muy socialistas, todos, bueno, pero la nueva ministra de salud ya cometió un error gravísimo, gravísimo, gravísimo emparentó, confundió la maternidad subrogada, que es una actividad del amor, porque hay gente que no puede tener hijos porque tiene una incapacidad, tiene, entonces, el amor lo lleva a la maternidad subrogada, con el tráfico de órganos, que es una actividad mafiosa criminal, porque yo conozco gente que ha muerto para robarle un órgano, entonces, una organización mafiosa, la señorita ETA comparó alegremente la maternidad subrogada al tráfico de órganos, ya sin llamarse montón y es un montón de carca, sí, por favor. de acuerdo con lo inadecuado de la comparación de la ministra y su desconocimiento de, pero, ¿no se trata de una actividad de mercado en donde termina subrogada? ¿no es porque hay mercado? el taxi también es una cosa de mercado, el trigo, los taxis son una cosa de mercado, el trigo es una cosa de mercado, la abogacía es una cosa de mercado, pero, una cosa es el mercado y otra cosa es el asesinato y otra cosa es el contrabando y otra cosa no, no es lo mismo, las mafias son las mafias pero todo lo que produce dinero no es malo, no, no es malo todo lo que produce dinero, por favor, no, no, y además, yo quiero que se modifique la sociedad, pero tenemos que entender que mientras no se modifique la sociedad hay un capitalismo salvaje que dirigen los mercados y hay un capitalismo relativamente correcto que no, que hay empresas que cuidan al empleado la vacación del empleado la enfermedad del empleado y la salud del empleado y hay empresas que no cuidan nada de eso por lo tanto hay un capitalismo salvaje que lo único que le interesa es la explotación y hay un capitalismo que acepta la regla después dueño de los medios de producción con los dueños de la fuerza de trabajo que es el proletariado no, no, no todo no es lo mismo no, no, además, una confusión gran una confusión grande además está en contra las medicinas alternativas yo quiero aclarar que de entrada ha dicho que no solo no es lo mismo sino que ella no entiende nada cuando hace esa comparación no, no, pero pero la actividad de mercado son todas las actividades no, pero no todas son iguales acabas de decir claro que no son todas iguales pero son todas actividades de mercado ella se confunde desde mi punto de vista radicalmente cuando utiliza semejante comparación que ya anula el resto de lo que se puede oír de lo que ella dice yo estoy dispuesto a discutir la maternidad que ya no marco subrogada bueno estoy dispuesto no me parece que la experiencia de tener hijos a veces es insolayable que hay gente que capaz de hacer cualquier cosa por tener un hijo no puede bueno pero en la maternidad es una posibilidad que se da a las personas que desean tener hijos y que no pueden ¿sí? Joseph Benbacher tenía 18 hijos nunca había tenido un hijo nunca había perdido nada tenía 18 niños que alimentaba comía y educaba ¿sí? y en medio de tanta confusión ¿en medio? de tanta confusión social ¿no? y teniendo en cuenta que es difícil hoy en día ¿no? que hay que hacer menaza ¿no? para llegar tan bien y tan lindo a los 78 años aparte de psicoanalizaje que eso ya lo sobreentendemos psicoanalizaje y bueno escribir poesía y además se lo digo a usted que sin saber me hace joven seguir el camino que siguen las mujeres porque la única revolución que todavía no fracasó las revoluciones del hombre fracasaron todas y la mujer siempre participó en las revoluciones masculinas pero nunca hizo su revolución seguir el camino de la mujer que es el camino de la libertad hay una 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 mujer en el libro que dice desde que me enseñaste la palabra libertad todo es diferente puedo amar a las personas ya no odio a las personas he disminuido mi envidia los celos sé que son deseos así que basta de escenas la escritura la escritura el compañerismo el grupo el asunto amenaza iluminó dos cosas este siglo del siglo pasado la mujer y los grupos los grupos tienen una importancia en mi vida íntima yo nunca traté a mi grupo familiar como si fuera una familia yo los traté como si fueran un grupo entonces la diferencia puede llegar a verse pero nada ahora ando buscando líderes por todo lado porque si hay que los líderes hacer así pues se produce un líder todo lo que me fue negado por la cultura ahora es cultura eso lo decía un gran escritor de la época pasada pero yo puedo decirlo también que se escribe para el futuro ¿eh? ha dicho que se escribe para el futuro si para mostrarle al mundo futuro como nos trataban como nos maltrataban como nos torturaban o al revés como nos bien trataban si claro no creyó para la contemporánea o para la misma serie para los intelectuales menaza dice que los intelectuales si hay alguna en la sala deja de serlo son una clase anterior al proletariado son siervos por eso por eso que a la mujer merece la conseja no no seguir por los intelectuales y ese por el proletariado son siervos porque defienden su trabajo hasta tal punto que van olvidando sus ideas en cambio el proletariado no olvida sus ideas es capaz de defender lo conseguido aún perdiendo el trabajo eso no nos pasa en un momento si señor lo que te quiero preguntar es si sigues aprendiendo si sigues aprendiendo y si te sigues asombrando no solamente me sigo sorprendiendo sino que sigo estudiando por ejemplo las presentaciones de hoy me educaron en varios aspectos tu pregunta me educa es decir lo que pasa que es un poco egoísta mi manera de ser porque yo pienso que siendo como soy voy a vivir más años nada más no soy bueno por obra de gracia de Dios soy bueno porque creo que siendo bueno voy a vivir más años y si no pregunten en la obra porque a los 78 años estoy así tengo cierta vitalidad me doy cuenta y hay gente que que se enoja conmigo porque dice que me gasto todo el dinero en mujeres como ve tantas chicas al lado mías piensan que que yo soy alinerado y les pago para que tengan al lado mío y así dicen que me gasto todo el dinero en mujeres cuando una edad las mujeres son trabajadoras y aportan su vitalidad y algo de su dinero para que el grupo cero siga su camino de agradecimiento y transportador de la cultura y esto es muy importante muy importante el grupo cero hace llegar la cultura a los lugares donde los estados no hacen llegar la cultura yo desde joven con un integrante Luis Luce integrante de grupo Macadero de poesía íbamos a recitar a la fábrica yo recuerdo que iba yo en aquel momento venía con traje de corbata zapato de charol brillante entonces en alguna fábrica hablaban usted que viene a hablar del trabajo de Marcino y usted que hace los zapatos que tiene yo le explicaba le decía amigo usted es un ignorante los zapatos son bienes de consumo usted lo puede consumir en cualquier momento lo que no puede tener el proletariado son los medios de producción por eso el buguece es el dueño de los medios de producción que no va a compartir con usted en cambio los bienes de uso los bienes de consumo no se pueden comprar mira siendo tan pobre como esa vena fíjate la chaqueta que tiene y vamos a recitar poesía y los tipos al principio nos rechazaban después comían en menos tiempo para escuchar poesía la poesía es como la flauta que tocaban los indios los indios el primer sonido que escuchaban de flauta lo querían matar le tocaban la flauta después la poesía es como la flauta para los indios porque no entra por la conciencia entra por el inconsciente es choc entonces choc no cuando envejezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo bravo tienen que vivir en infinitivo yo amo ya tenés que decir a quien amar jugar follar no tenés que decir a quien vivir No tenés que decir cómo Tienen que vivir en infinitivo Ustedes están acostumbrados a vivir en primera persona Y claro, eso trae trastorno No sé qué cobra Si alguien quiere que le firme el libro Ahí tienen al autor Ahí tienen los libros Gracias Gracias